hola qué tal el día de hoy vamos a ver cómo configurar tu televisión samsung con un eco 2 uno como éste va para empezar te voy a decir que hice un vídeo la semana pasada de cómo configurarlo con un google home y te voy a decir que este va a ser muy similar pero aprendí muchas cosas y te voy a pasar varios tips que no sabía la otra vez así que yo soy david gonzález y esto es automatizame.net primero que nada no olvides suscribirte a nuestras redes sociales ya sea facebook o youtube recuerda que si de algo te sirve a ti este o algún otro vídeo mío a mí me sirve mucho que le des un like que compartas o que hagas algún comentario gracias te dejo los links aquí abajo muy bien como te mencioné al principio del vídeo la semana pasada hice un vídeo muy similar pero haciéndolo con google home y éste no va a ser muy diferente más sin embargo si tengo un par de cosas que decirte que son un par de tips que a lo mejor te pueden servir que creo que te van a servir bastante para empezar la prueba que yo hago lo hago con una una más una lexa de tercera generación y mi televisión es una televisión del 2018 que es serie 6 desafortunadamente con esa televisión sólo se puede prender o apagar bueno si tienes el app en tu teléfono y tu tableta puedes hacer muchísimas cosas y ese me encantó está muy padre pero cuando lo vinculas ya sea con google home o con alexa sólo tienes la oportunidad de prender y apagar la tele y entre comillas porque una vez que la apagas la televisión apaga las tarjetas de red y entonces ya no funciona para prender entonces técnicamente sólo funciona para apagar pero quiero aclarar eso sólo eso sólo pasa con la serie 6 si tienes una televisión serie 7 es una historia totalmente diferente porque con ella ya puedes puedes subir bajar volumen cambiar de canal pedirle que te produzca varias cosas aprender y apagar la tele como debe de ser y esto ya con la serie 7 en adelante o sea televisión es un poquito más grandes grandes no en tamaño sino de capacidades me refiero otro tip que te voy a pasar antes de explicarte cómo hacer esta configuración es que si estás pensando en comprarte una televisión y que quieres que sea compatible con alguno de estos sistemas ponerme a estas altavoces inteligentes yo lo que te voy a recomendar es que o te compres una televisión que tenga android tv incluido o si de plano tú tienes un amazon echo dot pues mejor comprate un fire tv que va a ser muchísimo más compatible o sea vas a poder hacer más cositas va muy bien pues vamos a empezar con el vídeo qué es lo que necesitamos vamos a necesitar dos cosas como la última vez vamos a necesitar el app de alexa de echo amazon echo vamos a necesitar el app de smart things de samsung y para hacer este vídeo un poquito más corto no voy a mostrar la descarga porque realmente no tiene mucho chiste es compatible con android y con ios y descargas los apps creas una cuenta y probablemente si vas a hacer esta configuración probablemente ya tengas el de google home o en el caso de alexa ya tengas ese app también instalado entonces vamos a contar te dejo un vídeo de cómo vincular tu televisión con el app de smart things lo que vamos a hacer en primer lugar es abrir el app de smart things muy bien lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a este símbolo de la parte de arriba donde tiene el símbolo de más para agregar un dispositivo que es nuestra primera opción y nos va a preguntar en este caso por marcas vamos a darle clic en samsung y vamos a darle televisión si vamos a darle clic en dispositivos compatibles le vamos a dar clic en inicio y se va a poner a buscar en la casa que ya tenemos configurada y en le vamos a asignar una habitación es muy importante antes de hacer este paso tener la televisión ya encendida bueno eso es lo que nos va a decir ahorita le vamos a dar clic en siguiente y aquí efectivamente ya encontró la televisión le vamos a dar un clic muy bien en este momento en la televisión aparece un pin el cual es el que vamos a poner aquí para poder confirmar que nosotros tenemos esta televisión ok está procesando esperemos que termine muy bien se está registrando nuestra televisión muy bien una vez que terminó la configuración de nuestra televisión nos aparece aquí en la parte de abajo samsung bueno en el dormitorio 1 si le damos un clic vamos a poder ver que tenemos diferentes controles que podemos utilizar como el de subir o bajar volumen cambiar de canal cambiar la entrada apagar la televisión que nos muestre la guía podemos regresarnos a home incluso podemos utilizar en el caso de mi televisión tiene función de dbr entonces puede podemos controlar esa parte y del lado derecho tenemos un joystick que también es bastante útil entonces si queremos utilizar este app pues la verdad está bastante completo está muy bien me agrada y muy bien te dejo ahora un vídeo como puedes vincular el app de eco con el de smart things muy bien lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra aplicación de amazon alexa ya que la tenemos abierta nos vamos a ir a la parte superior izquierda en el menú y vamos a darle clic en skills y juegos una vez en skills y juegos vamos a buscar el app de samsung muy bien vamos a seleccionar esta primera opción y activar el esquí o aquí nos va a hacer una pantalla donde nos va a pedir nuestro usuario y contraseña en este caso ya tengo usuario y la contraseña y me va a pedir una clave que probablemente mande el correo esta clave yo la voy a pegar aquí y voy a verificarla ya que está verificada vamos a autorizar al app de alexa que tenga acceso a nuestra televisión samsung muy bien como pudiste ver pues prácticamente sólo hay que tener los dos apps instalados dar de alta en de smart things la televisión y vincular el app de alexa con el de smart things para que lo pueda ver desafortunadamente con la televisión que yo tengo que es serie 6 no podemos hacer muchas cosas más que sólo prender o apagar pero ya sabes si estás a tiempo y vas a comprar una de preferencia yo yo te sugiero que en primer lugar te compres una televisión que tenga android tv después si quieres comprar una samsung que sea serie 7 para arriba o si tienes un vas a utilizar un eco 2 pues mejor cómprate un fire tv que es también de amazon y va a ser lo más compatible posible bueno espero que te haya gustado este vídeo muchísimas gracias por acompañarme no olvides suscribirte y pues hasta la próxima